Estás escuchando Teatro al Sur, una coproducción de Radio Provincia y la comedia de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Venezolano no son, ¿no? No, 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 no. Turco. Mi amigo es de origen árabe. Árabe. Alhandulilá, como dicen, lo saben. Alhandulilá quiere decir, alabado sea Dios, claro, te dicen salud. Cuando estornudas te dicen Alhandulilá porque cuando estornudas tenés unos minisegundos que estás muerto. Por eso te dicen salud porque volvés a la vida. ¿No es eso, Aydar? Decime que sí. Sí, yo te digo que sí. ¿Cómo fue el premio, Iván? Muy contentos, muy bueno, muy bueno. La verdad, estamos re contentos todos. Bueno, no lo podemos creer, pero bueno, está bien. Merecido. Bueno, contanos, ¿cómo arman el espectáculo? Cuando ensayan, ¿hay una conciencia de que es para niños o ni siquiera se les cruza por la cabeza y dicen esto es para todo el mundo? ¿Qué pensás, Duati? No, yo creo que si uno mira lo que se hace como teatro infantil, hay diferencias. Hay cosas distintas. Sí, sí. Sobre todo la apelación a formas más sencillas, a formas más lúdicas, más coloridas, con mucho más despliegue de involucración más directa. Hay algo también de captación de la atención infantil que es distinto en un adulto, ¿no? O sea, nadie diría que Máquina Hamlet de Heiner Müller pueda ser hecho para lenguaje infantil. Claro. Hay algo de diferencia. Lo que no hay diferencia, pienso yo, es en la calidad. Es decir, el actor de teatro infantil tiene que ser tan buen actor como el de Máquina Hamlet. ¿Qué decís, Aydar? Hola. Hola, estoy en conexión. Sí, estamos acá. ¿Qué estabas escuchando? Ah, no, estaba escuchando atento, pero no sabía si estaba todavía. Estás reconectado, Aydar. Este, bueno, no, en el festival pasaron un montón de cosas. Quería aportar algo, pero no sabía el momento. Este, el público reaccionaba de un montón de maneras, los chicos sí, re sinceros. Este, cuando se aburrían, se aburrían y lo demostraban a gritos. Este, cuando estaban contentos, intervenían. Este, sí, 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 se suman al espectáculo, pero de la manera más sincera y auténtica, mejor que cualquier espectador. O lo sabotean también. Sí, sí, bueno, por supuesto. Cuando no les gusta, nomás cuando nos vamos y se escucha los gritos decir eso, ¿no? Sí, sí, y si se enojan, te quieren echar del escenario. ¿Se enojan? Te quieren echar del escenario. ¿Cuál es el proyecto, Aydar, el próximo? ¿Siguen? Bueno, ahora estamos trabajando con un espectáculo para adultos, este, que esperamos estrenarlo más o menos a mitad de año. Sí. Este, en cuanto a espectáculos infantiles, lo que queremos hacer es seguir trabajando con Código Pirata. Bueno, primero vamos a representar a la provincia en el Festival Nacional, ahora en marzo. Y bueno, por supuesto, hacer funciones durante el año, vacaciones de invierno, y llevar la obra a escuelas, comedores, y hacerla en fiestas infantiles también. Sí, bueno, lo felicitamos a todos. Lo que tiene de lindo el nombre del grupo, Vuelve en Julio, que siempre están volviendo. Siempre volvemos y siempre en Julio. Yo quiero destacar, si puedo, un segundito, la temporada que hicieron en Buenos Aires, ¿no? Iván con Trica Fopte, ¿no? Ah, con Trica Fopte, sí. Lo llevamos a la escuela de espectadores, lo estuvimos viendo. Esa obra me parece excelente. Muy buena obra, muy buena. La tienen en repertorio, ¿no? La siguen haciendo. Sí, por supuesto. O sea, nuestras obras, siempre, una vez que las creamos, mientras nos dé, las vamos a seguir haciendo. Yo me acuerdo haber visto otra y llamaba Hércules y el Fuego del Olimpo, ¿no? Sí, sí, sí. La hicimos en el Festival Provincial en San Bernardo. En San Bernardo, sí. Y también después, bueno, Arturo, ¿no? Y el Rey Arturo también lo hicimos en el Festival Provincial que se hizo en Chapalmala. ¿Te viste todo? Sí, sí. Yo me conozco el Vuelve en Julio completo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá la hinchada que tenés, Aida. No, lo que pasa es que también tengo a mi mujer, Noralia Sormani, que se especializa en teatro infantil, así que me lleva a todos lados. Pero el caso de Código Pirata lo vi en video. Y me pareció una técnica muy interesante, ¿no? Queremos que la veas, Duati. Pero la vi en video, ¿eh? La vi en video. Con una técnica muy rara, pantomímica, ¿no? Con música y a la vez con un escenario donde se ve parte de los actores, ¿no? Como si fuera una película en una especie de permanente primer plano, ¿no? Y lo que es muy raro es cómo cuentan la historia solo a través de la gestualidad, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es todo movimiento, gestos, acciones, música y, bueno, la historia está contada mediante las acciones. Gracias, Aida. Si querés cortar, porque seguimos con este tema, te agradezco mucho. Bueno, gracias a todos. Porque en una de esas tenés que hablar con alguien. Un saludo a todos. Y bueno, estuvo, ¿no? En la escuela de espectadores. A Jorge Duati, te quieren saludar todos, ¿ves? A Jorge Duati, te quieren saludar todos, ¿no?